Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo, sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudieras hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Porque yo no puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te cuento Cuando se te muere el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no Así era lo que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le he tenido trabajo ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando Sí No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí ¿Por qué yo no puedo respirar? Sin ti Sin ti Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso De mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas La empiezo a extrañar Tal vez no te entorte Pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada Yo no digo nada Que no me lo ordene el corazón Y te cumpliré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te cumpliré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Te encontré Te encontré Para beberme de alguien Mejor que tú Te voy a dejar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Jamás te di besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que tu ausencia me hacen los mandados Y te encontré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te cumpliré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Me hubieras dicho Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscarías en otra parte Ya ves Ya ves Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así Caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Que esto solo era una aventura más Que hubiera guardado Que hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para quien sincera Que si le importara Para otra persona Si los valorara Si los valorara Pero dijiste Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así Y así Caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera venido Y me hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo un juego de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importara Para otra persona Si me valorara Para otra persona Que si me valorara Oye Ey Quedarme a tu lado No me dio No me dio buen resultado Siento decirte que al final Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió Más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Si esto fue un juego Te diste por lo menos Regalarme un corazón De acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y olvidarte Y olvidarte Y siempre fuiste tú Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Daba otras caricias Para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti Gracias a ti A toda tu maldad Para olvidarte Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día Que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas Hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele Cada que me acuerdo De tus besos Me duele Porque el tiempo va de ida Y vas y ruta De regreso El día que le borraste A mi contacto El corazón Ese día me borraste El corazón Y si pudieras Hacer algo diferente Lo habría hecho Todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Si te duele Lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Ahora que estás sola Dime si me echaste menos Aunque hace algo fin Quiero saber Si te duele Lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasará en los años Y que en cualquier momento Subes una foto En los brazos del extraño Y eso sí va a ser mediano Cuando sea otro El que te canta el cumpleaños Pero no te cuento Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sabes Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas Es el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Y si lo recuerdas Dime si a tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro de tu vida todavía Sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te muere el corazón Una vez Dime que no Dime que no Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando ¿Le estás enseñando? No es secreto Perdóname para no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas la empiezo a extrañar Tal vez no te importe Pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te encontraré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un día entre en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontraré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Te encontraré para beber de alguien mejor que tú Te voy a dejar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Jamás de ni besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que tu ausencia me hacen los mandados Y te encontraré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un día entre en tu vida y hoy me tengo que salir Y te cumpliré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Me hubieras dicho Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscarías en otra parte Ya ves Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así Caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Pero que aquí es lo que vamos a hacer Mi amor Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así Caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo un juego de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Y si me valoraran Para otra persona Y si me valoraran Oye Quedarme a tu lado No me dio Buen resultado Siento decirte que al final Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió Más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Debiste por lo menos Regalarme un corazón De acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento En mi tu pedo Es provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy logro Reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Debiste por lo menos Regalarme un corazón De acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento En mi tu pedo es provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy logro Reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti Gracias a ti A toda tu maldad Hoy logro Reemplazarte ¿Quién iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para olvidarte 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 Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón y si pudieras hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Porque yo no puedo respirar No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Y yo sé que pasará Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Y yo sé que pasará Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Y es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro de tu vida todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te muere el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le estoy en el trabajo ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando ¿Le estás enseñando? Sí Le estoy en el secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Porque yo no puedo respirar sin ti Porque yo no puedo respirar sin ti Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso De mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas La empiezo a extrañar Tal vez no te importe Pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada Que no me lo ordene el corazón Y te contaré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te encontriré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Te encontré Para beberme de alguien Mejor que tú Te voy a dejar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Jamás te di besos Con ojos cerrados Y quiero advertirte Que tu ausencia me hacen Los mandados Y te contaré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te encontriré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscarías en otra parte Ya ves Ya ves Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que eres solo objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Pero dijiste Que tú veías Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Si hubieras sabido Que querías jugar Que eres solo un juego De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Si me valorarás Si me valorarás Para otra persona Si me valorarás Oye Quedarme a tu lado No me dio Buen resultado Siento decirte Que al final Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió Más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Debiste por lo menos Regalarme un corazón De acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento En mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy lucro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Si esto fue un juego Debiste por lo menos Regalarme un corazón Un día cero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento En mi tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy lucro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti Gracias a ti A toda tu maldad Hoy lucro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte 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 Necesitaba otras caricias Necesitaba otras caricias Necesitaba otras caricias Necesitaba otras caricias Le Tehu Shabbat quay at the sight Glories free from heaven afar Heavenly hosts sing hallelujah Christ the Savior is born Christ the Savior is born Silent night, holy night Son of God, love the light Radiant peace from thy holy face Reserved on a redeeming grace Jesus, Lord of thy birth Jesus, Lord of thy birth Silent night, holy night All is calm, all is bright Round your virgin, mother and child Holy, that's so tender and mine Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso De mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada Yo no digo nada Que no me lo ordene el corazón Y te contiré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te contiré Y te contiré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Te encontré Te encontré Para perderme de alguien Mejor que tú Te voy a dejar para no volver Necesito a alguien Necesito a alguien que me haga feliz Y ya ves Y ya ves Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Sin esencia Sin esencia Sin esencia Sin esencia Sin esencia Gracias por ver el video